bienvenidos en esta ocasión vamos a compartir el representante de cada país en la serie del caribe 2023 como podemos observar por colombia vaqueros de montería por curazao wheel cap cajota 74 por cuba los agricultores las tunas y grama por puerto rico indio de mayaguez por méxico cañeros de los mochis por panamá federales de chiriquí por república dominicana tigueres del liceo y por venezuela leones del caracas y estos son los representantes de cada país en la serie del caribe 2023 deja en los comentarios qué país mediante su representante será el campeón de este gran evento caribeño 2023 déjalo en los comentarios pero antes no olvides suscribirte darle like y dejar tu valioso comentario